Música Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza Se acabó la espera, ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95 Conmigo González, Miquel, 3 a 1 hoy en este partido de día de los cuartos frente al Racing ¿Te parece el resultado? ¿Cómo has visto el partido? Bueno, creo que hemos encarado el partido con la intensidad que se merecía Nos hemos adelantado tras cero el marcador, hemos tenido ocasiones para que ese marcador sea más amplio Pero al final nos han metido un gol, han venido ellos arriba también Y nos han creado los últimos 5 o 10 minutos peligro, ¿no? Creo que es buena renta, hay que ir ahí y disputar el partido Y al final creo que nos podemos ir contentos, ¿no? Esto demuestra que al final aquí hay que ganarle a cada rival Y que por mucho equipo que sea de segunda B, cualquiera te puede complicar las cosas Sí, yo creo que al final estamos jugando unos cuartos de final Que ya han pasado eliminatorias y los equipos que estamos aquí lo merecemos Al final el Racing lo está haciendo muy bien, tanto en Copa como en Liga Que van primeros y eso tiene que... Dice algo también, ¿no? A su favor Creo que nosotros si hacemos bien las cosas como hoy Tenemos muchas oportunidades de pasar Hay que rematarla ahí, pero al final todos tienen aquí su mérito Está claro que, bueno, es un buen resultado pero hay que ir con tensión el jueves a Santander Bueno, yo creo que es clave, hay que afrontar la eliminatoria como la hemos afrontado el partido de ida Y en la vuelta, pues igual Miquel, dos goles hoy para ti Supongo que muy contento, primera vez que marcas dos goles Bueno... Sí, al final sí se puede ayudar el equipo con goles Y nunca me haya tocado marcar dos Y bueno, estas cosas que pasan de vez en cuando Y espero que se repitan Gonzalo Castro, Chori, victoria 3 a 1 Es un buen resultado Bueno, es una sensación final, el gol que han marcado ellos Bueno, es un buen resultado para la vuelta Pero ¿qué sensación nos deja el partido? Las sensaciones buenas porque creo que dominamos todo el partido Es un buen resultado porque se consiguió la victoria Lo ideal hubiese sido tener la portería cero Pero no fue así Y bueno, para aprender que en los últimos 10 minutos dejamos crecer al rival Si vinieron pudieron descontar un poco la diferencia Pero bueno, no fue a más Nos llevamos la victoria Hicimos tres goles Así que ahora a descansar un poco Y bueno, ya vendrá la vuelta El equipo ha demostrado que es superior Pero también que cualquier equipo Bueno, pues puede crear problemas Si uno no está al 100% En los últimos minutos quizá que han dejado ese gol de ellos Si, no supimos jugar bien la pelota Cometimos errores, le dejamos espacio Y ellos demostraron que son jugadores que tienen calidad Y a la mínima ventaja que de este pueden hacer daño Así que esperemos que la vuelta no pase Y somos conscientes que si tenemos el arco cero en la vuelta La fase y la eliminatoria es nuestra Así que mucha cabeza y a seguir trabajando De todas formas es un buen resultado Pero bueno, no hay que confiarse Hay que ir el jueves a Santander en este caso A certificar el pase a las semifinales Si, un buen resultado porque se conseguió la victoria Se sacan un par de goles de diferencia Así que tranquilidad Era lo que queríamos Era ganar, se logró Y bueno, ya primero la liga Y después ya pensaremos la vuelta Chori, en lo personal como te has encontrado Hoy dos asistencias de gol En fin, como te has visto Bien, bien Ya este último partido ahí Me ha tocado en Copa de titular He sentido cómodo El equipo también ha demostrado en Copa Que se está haciendo fuerte Y hemos conseguido un pase en Villarreal muy duro Y hoy por más que el rival A priori parecía fácil No fue así Hasta el último tuvimos que pelear Y es lo que tiene Si se regala poco a cualquier rival Te puede hacer daño Así que hay que tener cuidado Con John Castañaga John, victoria hoy 3-1 frente al Racing En este partido de los cuartos de final No sé con qué sensaciones os vais Es un buen resultado Pero bueno Hay que sentenciar allí Todavía queda mucho Sí, bueno Yo creo que el 3-0 hubiera estado mejor Pero bueno El gol ese que nos ha marcado Pues al final hemos visto que Que pues bueno Que cualquier equipo Te puede complicar la vida Y bueno Yo creo que al Santander Tenemos que ir Pues intensos Como hemos empezado la primera parte Y a ganar El equipo ha demostrado que es superior Pero que no se puede bajar En ningún momento el pistón Porque te pueden complicar Eso es Al final Pues eso es Estos equipos Pues en principio Pues están en segunda D No se o sea en primera Pues parece que Que tiene que Parece Parece que hay diferencia Pero bueno Luego en el campo Se ha visto que En cuanto En cuanto bajas un poco Pues que te pueden complicar la vida John, las semifinales están cerca Es un buen resultado Pero en fin El jueves hay que ir allí Con tensión Intentar marcar un gol Y no darles vida Eso es Yo creo que el resultado de hoy Es bueno Pero como he dicho antes Habrá que ir allí Y jugar el partido John, en el once titular hoy también Con minutos ¿Qué tal te has encontrado? Bien Contento con el trabajo que estoy haciendo Pero bueno Hay que seguir trabajando Y con los pies en el suelo ¡Suscríbete al canal!